Público de Ventaneando es un gusto para mí estar el día de hoy con estas talentosísimas hermanas Las Hash. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Celebrando hoy en alto. Celebrando. Oye, pues viene una gira muy larga, pero para el público mexicano hay que decirles que pensaron en nosotros y 14 y 15 de marzo van a estar en el Auditorio Nacional. Exactamente. No podíamos dejar a nuestra casa. Definitivamente el Auditorio Nacional es un escenario muy importante para nosotras. ¿Ya están haciendo las maletas para irse a Viña del Mar a triunfar? Ya no los están haciendo. ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿No hacen ustedes las maletas? No. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién les hace las maletas? Es que Ashley olvida las cosas, ¿no? ¿Sí? Creo que ya me enfoco en otras cosas, digamos. ¿Y qué? Pero entonces hasta los calzones te escogen. No, lo personal yo, pero lo demás ellos, sí. ¿Y ustedes ya listas para el sábado 24, que es cuando se presentan allá en Viña? Listas, emocionadas. Creo que lo tenemos mejor porque vamos a estar ahí viendo todo el elenco. Vamos a ir aprendiendo lo que sí, lo que no. Vamos a estar todas las noches y además ya también cantando canciones nuevas, haciendo un recorrido de canciones que han sido importantes en nuestra carrera. Y bueno, poder cantarlo a nuestros fans chilenos, estamos muy contentos. Una noche antes se presenta también Prince Royce. ¿Van a tener algún momento especial cuando ustedes canten? Digamos que sorpresa. ¿Hay miedo? Sí. ¿Sí? ¿A qué? Sí, sí hay miedo. Yo creo que lo que todo el mundo... ¡Exactamente! ¡Que te duela! ¡Que te duela! ¡Ay, Dios! ¿Festejan el 14 de febrero? ¿Cómo? ¿Son románticas? Eh, Hannah me imagino que le hubiera gustado festejarlo, pero vamos a trabajar. ¡Ay! Me salí con la mía. Ashley muy colmilluda, aseguró trabajo el 14 de febrero. No, pero algo que sí, el mensaje que nos gusta dar, ¿no? Hay que celebrar ese día con lo que sí tenemos, ¿no? No enfocarnos en el amor que no tenemos porque hay mucha gente que no tiene pareja, pero hay que mañana recibir el amor de tu vecino, tu perro, tu amigo, tu amigobio. Gracias por ver el video.